¿Cuándo es mejor tomar magnesio? Claro, también depende un poco del efecto que busquemos del magnesio. El magnesio está presente en niveles de reacciones en el organismo, entonces un poco dependiendo de lo que busquemos. Por ejemplo, si lo que buscamos es descansar mejor o aumentar la producción de melatonina, mejor con la cena. Lo ideal es con las comidas para que no irrite a nivel gastrointestinal, porque disminuye aún mejor la contractibilidad del músculo liso, entonces puede vaciar la vesícula, aumentar el penestartismo, puede ser irritante. Entonces lo ideal es con las comidas, pero si queremos descansar mejor o que nos ayude a relajarnos por la noche, de noche. Si queremos que mejore el tránsito intestinal, pues ahí cuando queramos, o con la cena o el desayuno o con la comida. Si queremos recuperarnos del ejercicio, pues después del ejercicio, en la comida siguiente al ejercicio. Si queremos tener más energía, encontrarnos...